Ni una menos, vivas las queremos. Lamentablemente hay que hablar que hay un femicidio cada 30 horas en nuestro país. No son simplemente números, son seres humanos, personas que quedan con sus anhelos y sus sueños sin cumplir. ¿Por qué? Porque son víctimas de femicidio. En este caso nos falta Marcela Costich. Fue víctima de femicidio y está detenido y acusado la expareja de su hija, Nataniel Thierry Joosten, que es oficial ayudante de la policía en la provincia de Buenos Aires. Esto pasó el sábado pasado en el barrio General Belgrano, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y no solamente fue el femicidio de Marcela, sino que Nataniel después estaba agrediendo a su expareja con un palo y como ella pudo activar el botón antipánico, llegó la ayuda. Pero tenemos que concientizar, educar y cuidar. Que el responsable reciba la máxima pena. Línea de ayuda ante violencia de género 144 del teléfono.